El mandatario salvadoreño deslegitimó la supuesta demanda internacional de JJ Rendón contra su persona por varias inconsistencias. Una de ellas es que en efecto hay un reporte de difusión roja de la Policía Internacional y otra es que está fuera de jurisdicción al ser interpuesta en Miami, Estados Unidos. Además, Rendón lo demanda como presidente de la República, lo cual significa que esos 100 millones de dólares los pagaría el Estado salvadoreño. Y entonces, pues, ¿para qué hace la demanda si lo va a terminar donando a los pobres de El Salvador? ¿A quién se los va a dar? A Paco Flores para que se los dé a los destinatarios. El presidente Funes afirmó que en todo caso a quienes tendría que demandar son otras instancias. O sea, esta señora la demandaba. Segundo, debería de demandar al Ministerio Público y al aparato de justicia de Venezuela porque hay una orden de detención. Y tercero, debería de demandar a la Interpol porque la Interpol ha hecho una difusión roja. El jefe de Estado cuestionó el papel de ciertos medios conservadores que a su criterio se han prestado promover una campaña en su contra. Quieren desprestigiar al funcionario público que presentó la denuncia y la solicitud de investigación del expresidente Francisco Flores. Quieren desprestigiar al presidente que presentó la denuncia y la solicitud de investigación del candidato presidencial por haberse construido de arena, por haberse construido un pozo con fondos de anda de un donativo japonés en un terreno de propiedad familiar. Funes también comunicó que la policía aún no localiza al expresidente arenero Francisco Flores, que desde el pasado 31 de enero es prófugo legislativo. No sabemos si ha salido fuera del país a través de algún punto ciego porque a través de las fronteras legales no ha salido. No tenemos reporte que haya salido por tierra, ni por aire, ni por mar. Ahora, puede estar escondido en alguna propiedad de él, puede estar escondido en la casa de algún amigo, puede haber alquilado algún apartamento o puede haber rentado alguna habitación de hotel, no lo sabemos. La Comisión Especial tiene previsto sesionar este viernes para aterrizar en el informe que presentarán al Pleno. Mientras tanto, la foto del exgobernante fue retirada de la pared de honor del partido Arena, aunque no han oficializado su expulsión.